Pargos activos papá, en acción La embarcación, el amigo Calán, compañero Tello, Feli Estoy tumbado, tumbado papá, respect Gente, una aventura más hoy, mi colega Tello, Feli, Capi, la embarcación A ver qué es lo que pasa hoy, respect Ahí está Tello, Pargos activos en acción papá Esa es la pelea, hombre versus pez ¡No! ¡Morganos breles! Esa es la pelea, hombre ¡No, no, no! ¡No! ¡Muerdos! ¡Muy bien! ¡Ajá! ¡No! ¡Vamos, por él! ¡Por él, por él! ¡Por él azul! ¡Mira, mira! ¡Mira, mano! ¡Profeo, profeo! ¡Puede botellito, mero! ¡No los activo, papá! ¡Esos es que lo que es! ¡Lléneos buñacos! ¡Trofao, papá! Concerca esa caña bonito ¿Cuál es el punto exacto aquí? Con el gancho Ponlo a trabajar de la vuelta Para que trabaje aquí de laito ¿Cuál es el punto exacto aquí? ¿Cuál es el punto exacto aquí? Esa caña bonita No se ve pero está peleando En el San Pablo En el San Pablo no pelea Ya lo hubiera fileteado ahí en el San Pablo Tanta experiencia del San Pablo Y está sudando aquí Agarra, agarra Agarra, agarra, agarra Agarra, agarra Eso... Eso que... Oh si Si, 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 si Si, si, si Súbelo, súbelo El campeón Agarra la caña Agarra la caña Pa que tu agarre una vista Alí, el campeón El campeón este bicho está grande félix en acción y ay ay papá compañero félix y y y y y y y y